Ya está Maxi con toda la información. Maxi, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, a ver. Pensando en el jueves, claro, lógico. Pensando en el jueves, Argentina recibiendo a Paraguay en el Monumental. El plantel recién completo ayer por la noche. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los que ya habían llegado en el entrenamiento que dispuso Scaloni desde las 5 de la tarde, primero hicieron movimientos en el gimnasio, después hicieron trabajos físicos, sobre todo regenerativos, de recuperación en el campo de juego, teniendo en cuenta el largo viaje que la mayoría tiene desde Europa y también se dieron tiempo para hacer algunos ensayos con pelota en definiciones, como estamos viendo, teniendo en cuenta que no es que puedo hacer un regenerativo y después empiezo a plantear o a delinear lo que quiero, teniendo en cuenta, como te digo, hoy a las 5 de la tarde es el primer entrenamiento con plantel completo. Y el miércoles, 12 del mediodía, conferencia de Scaloni y el último entrenamiento, o sea, van a tener apenas dos entrenamientos antes del partido. Con plantel completo. Con plantel completo son dos entrenamientos. Bueno, esto es a los que se tiene que acostumbrar y todos. Sí, claro. No es que solamente le pasa el seleccionado argentino. Bueno, ahora, para mirar, pensar, tener en cuenta o tratar de buscarle alguna vuelta al once inicial y hay que ir por las dudas de siempre, es Nico González va a entrar en lugar de Di María, que ya lo hizo en alguna oportunidad en ataque, y después definir al 9, o Julián o Lautaro. El primer partido a la ida, recordamos, en la primera fecha de eliminatorias optaron por Lautaro Martínez, en el segundo fue el turno de Julián. Bueno, hay que ver ahora. Sí, veremos cómo se resuelve. Los dos llegan en un gran momento, pero después lo otro me parece que no se toca, está todo definido. Equipo y sistema de memoria para Scaloni para esta doble fecha de eliminatoria frente a Paraguay y frente a Perú. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi.